vamos en la noche está oscureciendo son 10 para las 7 estamos caminando los franceses ya oscureciendo pues pueden ver allá está escondiendo el sol a ver qué pasa con los franceses y todos aquí andamos caminando los franceses que se mira de noche ya oscureciendo estiriendo el dominguito este dominguito ya estiriendo señores 7 que estamos con todos los poderes ya estando caminando los mascotas por porque todas las semanas están encerrados en la casa no encerrados pero tienen libertad en el terreno de la casa pero están conectando por salir y ahorita los sacamos ya oscurito porque menos perros y estamos tranquilos vamos a ver qué miramos señores aquí en el parqueo donde nos sale una tigre ahí en el parque de los perros aquí tendríamos que gastar pero ahora no va y remy es cochino remy no tenemos muchos perros acá 7 como si es como andamos ahorita pueden ver ahí viene alguien más ah vamos señores a ver qué pasa vamos a hablar ahorita lo que viene alguien ya no 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 en el barco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí anda poca gente caminando ahorita Poca gente anda Así que quería transmitirles lo que es este Video de Aquí caminando Los perros en la noche ¡Va! Tendrán luz por Tendrán listos por cualquier cosa Tendrán con el cuate en la mano Porque nunca sabe Puede salir algo de noche En la noche Salen las malas Malas vibras de todo Desde que nunca sabe Que podemos captar aquí En este parque De Casper, Guayomi Voy a ver a Remy porque se quedó allá ¡Vamos! 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 Tendrán ¡Vamos! Tendrán阿ven ok, seguimos, me ha quedado Remy atrás, vi alguien con otro perro ahí, toma, toma, oh oh, ay madre, no, entramos a otra persona, en plena gente caminando, en las noches miran los animales, le brillan los ojos, por ahí vieron a un animal ayer, que será, ¿Qué será eso? Brilla ahí Brilla aquí, ¿qué será? Cositas brilladas ahí para salir de la rojo de un animal Los ojos de los animales brillan Brilla en la noche ¡Crora! Ahí está, adelante Ahí está, Brora, allá Dejando del 4 Dejando del 2 en la agroa de mino 3 franceses bulldogs tiene mucho humo ahorita bueno así es como andamos amigos y en el parque dando los franceses punto que hemos visto dos personas aquí a una señora y un muchacho que hoy ni era con un perro y muchos solos 7 se comandamos aquí bueno si es que quería enseñarles señores el atardecer bien y ya está escureciendo ya se mira el robo la pena en la ciudad está entrando la noche lo que es aquí 7 que señores a quien damos nos felices los franceses caminando venga felices los franceses si es como andamos aquí es que no se mira nada señores ahorita no hay mucha gente solo se mira como humo pueden ver incendios es que saludos mis amigos suscríbanse al canal hasta la vista si quieren que vamos a grabar de noche a algún lugar a ver que miramos que captamos en la noche podemos ir siente que con esto me despido será hasta la próxima siente que ahí si llego a ver algo y les hago saber con otro video siente que saludos suscríbanse al canal y hasta la vista y hasta